y esta es la sorpresa que les teníamos el cartómetro de los rudos sí señor porque en san juan también hace aire en quinto sitio de los rudos campeón mundial de peso vuelter fuerza guerrera uno de los más combativos luchadores aunque se cuenta en la actualidad temido por los técnicos respetado por todos en cuarto sitio del cartómetro de los rudos javier el monarca cruz desde que se pasó al bando de la verdad el monarca cruz ha cautivado a muchísima gente porque demostró que tiene patas para gallo tercer sitio en el cartómetro de los rudos el señor que habla y responde oriundo de cuernabaca pierrot júnior que ha demostrado también que tiene con que estar en la popularidad segundo sitio en el lugar de privilegio en los rudos máscara año 2000 integrante del trío los dinamita campeón nacional de tríos y definitivamente uno de los mejores exponentes y como número uno en la popularidad ruda carmelo reyes 100 caras nuevo campeón mundial de peso completo los campeones están en el bando de los rudos y 100 caras es el mejor exponente en cuanto a la popularidad quiere saber más de su luchador rudo favorito escríbanos al programa de lucha libre avenida chapultepec número 28 tercer piso en la colonia doctores código postal 0 67 24 de méxico distrito federal y aquí pues estamos todavía viviendo las emociones que tenemos en la arena méxico raúl sarmiento aficionados a la lucha libre está con nosotros en la salida de este vestidor 100 caras antes de una lucha tan importante donde su compañero será con él donde tiene enfrente al rayo donde tiene frente al perro que se puede esperar pero la verdad no sé lo que vaya a pasar yo creo que esta noche va a explotar el cohete porque este zona no es mi compañero pero es mi enemigo pues el rayo no se diga el perro también o sea que yo estoy este acorralado por los tres no sé qué vaya a pasar este es 100 caras que está aquí en los relevos increíbles el 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 Y ahí está el momento de la verdad, poco sabremos qué sucede, Raúl Sarmiento. Ahora está con nosotros Pedro Aguayo, el famoso perro. Oiga, ¿qué está sucediendo? Ahora va de compañero del Rayo, frente a Cien Caras, frente a Conan. ¿Qué está pasando? Pues es lo que no me explico. Luego subo con unos compañeros y son mis peores enemigos. A ver si ahora el Rayo no me traiciona. ¿Pero está seguro de lograr el triunfo? Ah, no, sí, yo siempre subo a ganar, aunque me traicionen mis enemigos. Ya sabes que a mí, aunque me den golpes, nunca me hago para atrás. El perro Aguayo jamás se hará para atrás, porque soy un mexicano de cepa, de la raza de bronce que todavía hay. Este es don Pedro Aguayo, que va al cuadrilátero. Vaya que anda encendido este perro de Nochistlán. Hizo guaguá y fuerte. ¡Ahí está! Yo voy en mi plan de técnico. Yo siempre he sido técnico. Y el técnico va a morir. Hoy, este, me pusieron con el perro, pues como todos vieron, le fue muy mal, desafortunadamente. Lo protegimos y esta noche, pues vamos de pareja. Yo no tengo nada en contra de Conan, pero sí, todos sabemos que tenemos un rencor contra 100 caras. Y vamos sobre él, y vamos a tratar de salir adelante con la victoria. Esta es la opinión del hombre que ya marcha al ring, que ha sido más cauteloso y más profesional en las últimas luchas. El más mesurado de toda la colonia, el señor Rayo de Jalisco, que a ritmo de mariachi, sí señor, está haciendo su arribo al cuadrilátero, en una verdadera fiesta multicolor de globos y confeti, Raúl Sarmiento. Y aquí está el último participante de este especial evento. Rival del perro, rival de 100 caras, ahora rival de un amigo como el Rayo de Jalisco. No es rival, él todavía sigue siendo compañero. Yo nada más que le estoy suplicando a la máxima jerarca, que es don Francisco Alonso, que por favor me concede una lucha de cabelleras contra 100 caras de perro, preferiblemente el perro primero, porque fue el que me robó la máscara con el gran Davis Davis. No quiero que suba, y yo le voy a hablar a la comisión de box y lucha, si se hace esta lucha. También le dedico esta lucha al señor Ricardo Rochas. Así es, lo invitamos a pasar al cuadrilátero, y ahí está Ricardo Rocha, que ha venido ahora a esta gran lucha. Un gran comunicador es Ricardo Rocha, nuestro compañero y amigo, es el hombre de las cuatro R's, rudo, rudísimo, Ricardo Rocha, admirador del perro aguayo. Es rudo Ricardo, y mira nada más, se ve buena gente. Es buena gente, y ahí lo tenemos a Ricardo, en compañía de la familia, véalo usted, disfrutando, de este sensacional espectáculo, y qué le parece, compartamos juntos este momento de fiesta, con toda la gente que se ha reunido en la arena, y al ritmo del ojo del tigre, está haciendo su arribo Conan. Pues, parece mentira, vea usted, las bellas que llegaron al cuadrilátero. Esto es una verdadera fiesta, ni a cuál de irle, pues esta función Miguel, tú y yo vamos a salir ganando, ni uno pierde, ni otro gana, porque pues están uno de un lado, etcétera, pero tienes algún favorito en especial. Bueno, pues aquí tenemos para ustedes, sabíos del canal de las estrellas, esta lucha, estos son los relevos increíbles, ¿en qué consisten? Bueno, estos relevos increíbles, consisten en la unión, de un rudo y un técnico, en este caso, el rayo de Jalisco, Yurio en el Ferro Aguayo, contra un rudo y un técnico, 100 caras Carbelo Reyes, y Carlos Santiago Espada, este hombre, Conan el Bárbaro. En un sensacional encuentro, de relevos increíbles, lucharán, de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, en esta esquina, dos tradicionales, enemigos, con el bárbaro, y 100 caras, en la esquina contraria, dos consagrados, en su género técnico, y rudo, Perro Aguayo, y Rayo, de Jalisco, Junior. Bien, señoras y señores, ahora que vimos, con su séquito, de hermosas, elecanes. Ahora que vimos, Miguel, Arturo, y Raúl, a nuestro compañero, y amigo Ricardo Rocha, mucho mérito, tiene Ricardo, cuando la lucha, regresó a la televisión, hay que recordar, que él, en su programa, que tenía los fines de semana, metió un estudio, metió un ring, a un estudio de televisión, y ahí, Ricardo Rocha, tiene mucho, que ver, en el regreso, de la lucha libre, a la televisión. Sí, así es, doctor Alfonso Morales, un gran impulso, un gran aficionado, un gran impulso, le ha dado siempre, a la lucha libre, a nuestro compañero, y amigo Ricardo Rocha, y bueno pues, no sabemos qué pasa, el perro Aguayo, se vaya, rumbo a los vestidores, vaya, unión esta, entre este hombre, Conan, y Cien Caras, hay viejos quereres, no se pueden ver, como se dice, ni en pintura, apenas destronó, con ayuda de Grand Davis, Carbelo Reyes, a Conan, un reinado, efímero, de Conan el Bárbaro, Raúl Sarmiento, está cerca del perro Aguayo, ¿qué pasa? Sí, lo que pasa es que, a ver señor Rangel, ¿qué pasa con el señor Aguayo? Se bajó en el tiempo, ya está corriendo, pues, el señor Rangel, muy molesto, y el perro que dice, pues casi, casi estoy solo, así que, y ahora nos, a ver, se nos acerca aquí, ¿dónde está Rocha? ¿dónde, por dónde? Es que no lo veo, un saludo y le dedico la lucha. Pues ahí está, otra dedicación más, para, Ricardo Rocha, este perro Aguayo, que de alguna manera, está sacando de quicio, a sus rivales. Y ahí va, Raúl, precisamente, abrazo con el rudo, Ricardo Rocha. y ahí está, pues, a la gente quizá no le guste, bueno, pues, tiene también, dedicatorias, como estos relevos, increíbles, que le dedique la lucha a Conan, y que se la dedique el perro, pues, no es cosa de todas las funciones, pero ahí está, la voz de, vámonos, Miguel Hinares. Bueno, pues aquí nos damos, rápidamente, a lo que será la primera caída, de esta lucha, súper estelar, a través del canal de las estrellas, el grito de, rayo, 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 las mayorías, con la pareja del perro Aguayo, y el rayo de Jalisco Junior. Y bueno, pues si analizamos, no se necesita ser, ancorosedor, para darse cuenta, Raúl Sarmiento, de que 100 caras está solo. pues si, aunque, pues yo quisiera saber, quien está acompañado, porque, al perro Aguayo, en cualquier momento, le podrían darle espalda, la verdad es que la situación, está muy difícil, arriba del ring, los que si ya Conan, y el rayo, se dejaron pasar, y ahora van sobre 100 caras, y ahí está el perro. Bueno, pues ahí está el rayo, y el perro castigan a 100 caras, y Conan no se mete, Conan deja que, golpen a placer a Carmelos Reyes, 100 caras, el dinamita está solo, en esta contienda, aquí está Conan, estás en lo cierto, estás en lo cierto, mi querido Miguel. Vean ustedes, aparece abajo del cuadrilátero, Carmelos Reyes, este hombre, oriundo de Santa Arita, en Lagos de Borero, aquí se dan la mano, caballerosamente, son técnicos, pero pues el destino, los puso frente a frente, y son profesionales, y tienen que cumplir, este 100 caras, aquí están Conan, y el rayo, la lucha libre, es un deporte espectáculo, único, una perfecta amalgama, de efectividad, y violencia, salvaje, y emotiva, pero ocasiones dramáticas, pero siempre, con toques de grandeza, que raya, en lo viril, y espectacular, aquí está Conan, Conan el bárbaro, frente al rayo, de Jalisco Junior, recordará Raúl Sarmiento, que en algún momento, de esa eliminatoria, para sacar campeón, de peso completo, les tocó enfrentarse, a Conan y al rayo, si efectivamente, y por momentos, se notaban, con problemas, ahora 100 caras, ayuda a su compañero, pero ya el perro, va a ayudar al rayo, y bueno, que situación, y aquí está, 100 caras, entre el rayo, y el perro nuevamente, y Conan, en el centro del cuadrilátero, ver ustedes, el gesto de Conan, no le importa, gran cosa, la suerte de su compañero, entre cobillas, Carbelo Reyes, aquí está Conan, simplemente, como observador, cuando, entre el perro, y el rayo, golpear a este hombre, a Carbelo Reyes, aquí están, ojalá podamos ver, frente a frente, en un, buen duelo de llaveo, al rayo, y a Conan, para ver los alcances, de uno y otro, en pocas ocasiones, tiene uno, la oportunidad, de ver estos hombres, frente a frente, los dos son técnicos, un medio cangrejo, palanca al brazo, aquí está el rayo, pero vean, ojo, nos dura el encanto, porque se metió, 100 caras, y el perro, muy atento, a lo que le sucede, a su compañero, el rayo de Jalisco, abajo del cuadrilátero, 100 caras, este es Conan, a la izquierda, el perro Aguayo, claro que sí, y un gesto fiero, del cándero chistlán, don Pedro Aguayo, el hombre, que despojó, de su máscara, a Conan, y nos dio a conocer, el rostro, de Carlos Santiago Espada, la patada del perro, patadas de canguro, ahí viene el perro, vamos a ver, un coach, ahora un codazo, toque de espaldas, Grand Davis cuenta, dos segundos, únicamente, ahora, Conan proyecta, como flecha, ahí al perro, contra los esquineros, se lo lleva, al toque de espaldas, esto es, la mejor lucha libre, del mundo, para ustedes, amigos del canal, de las estrellas, desde la monumental, Arena México, Conan, frente al perro Aguayo, como sientes, el ambiente, ahí, muy cerca, del cuadrilátero, Raúl, muy tenso, muy tenso, porque hay mucha gente, que está con el perro Aguayo, esa es la verdad, y el papel, de 100 caras, que es muy difícil, ahora va, contra el rayo, aprovechando, el descuido de este, pero, el ambiente es tenso, muy tenso, bueno, pues a 100 caras, le ha tocado bailar, con la más fea, en este combate, pero, vean ustedes, como se da, ahí su maña, para golpear, al rayo, de Jalisco Junior, allá al fondo, Conan, golpea al perro Aguayo, y precisamente, pues ahí a los pies, de nuestro compañero, Ricardo Rocha, en uno de los pasillos, de esta Borbental Arena México, la lucha dramática, salvaje, Conan, golpea ahora, a 100 caras, bueno, que pasa con esa sociedad, aquí está terminando ya, esta alianza, de Carmelo Reyes, y 100, y, perdón, Conan el Bárbaro, ahora, Carmelo Reyes, castiga al rayo de Jalisco, esquiva el rayo, se golpea a 100 caras, va a poner el rayo, la máscara, la máscara, echa triza, ya del rayo de Jalisco Junior, va por la venganza, el rayo, Conan observa, deja el rayo, que golpea a 100 caras, aquí está regresando ya, el rayo de Jalisco Junior, estamos en esta primera caída, en esta lucha de parejas, lucha en relevos sencillos, pero son relevos increíbles estos, la unión de un rudo y un técnico, Carmelo Reyes está regresando al cuadrilátero, la arena se estremece, sangre, sudor y lágrimas en ocasiones sobre un cuadrilátero, un rodillazo ahí de Carmelo Reyes, contra este hombre que está forjando su propia leyenda, el rayo de Jalisco Junior, al fondo Conan, recuerden que Conan va como compañero de ciencias, el rayo del perro aguayo, ahí está, Carmelo Reyes y este es el perro aguayo, ha llegado ya, en muy malas condiciones a su esquina, cambia el panorama, proyecta el rayo a Carmelo Reyes, así en caras, vean ustedes, la actividad del rayo, y va a volar el rayo, amenaza simplemente, bueno pues estos luchadores son como serpientes encantadas, que se desplazan con cadenciosa armonía, y a veces con la velocidad del relámpago, observa el perro al rayo en su esquina, vean ustedes, ahora el duelo, este si es un duelo natural, el técnico es Conan, frente al rubo que es el perro aguayo, en estos relevos insólitos, increíbles, un codazo muy al estilo del perro aguayo, contra Conan, allá va Conan, patea al perro aguayo, en el centro del cuadrilátero la acción, vamos a tener este crotch, que va a hacer esto, bueno, se lo llevó a la lona de esta manera, al toque de espaldas, dos segundos, antes de la tercera palmada, se quitó el perro aguayo, hace el relevo con su compañero, hasta el momento, ha funcionado la alianza del perro aguayo, y del rayo, Conan observa, el perro en muy malas condiciones, ahí están, frente a frente los técnicos, el rayo y Conan, proyecta el rayo a Conan, con el antebrazo, volando ahí el rayo, las mayorías con el rayo de Jalisco, un auténtico ídolo de los aficionados, esquivó Conan, ahora, regresa, el mismo castigo, pagando, pagando con la misma moneda, ahí Conan, que lo lleva a la lona, a una palanca, ahí al brazo, dar a ustedes, la acción, al ras del cuadrilátero, interviene el perro aguayo, golpea Conan, o al rescate del rayo de Jalisco Jr., en el perro aguayo, allá está, frente a Conan, el bárbaro, Roberto Rangel, llamándole la atención al perro, sí, estaba, en las cuerdas Conan, ahora interviene, si en cara, si es que tiene, pues también pique, con el perro aguayo, y qué me dicen, de este otro pique, Carmelo Reyes, frente a su verdugo, el rayo, el hombre que lo despojó, de la máscara, allá abajo, con el rodillazo, muy al estilo de Cien Caras, golpe al cuerpo, tremendo, contra el rayo, se descuizó, Cien Caras, ahí está el rayo, empatado con voladoras, dar a ustedes, malas cuerdas, Carmelo Reyes, y se lleva el rayo, se recupera ya el rayo, hacia afuera, por encima de la tercera, Carmelo Reyes, Cien Caras, va a volar el rayo, allá va, entre segunda y tercera, de qué están hechos los luchadores, se golpea, contra las butacas, Raúl, estás muy cerca del rayo, sí, fue un golpe durísimo, el que se dio contra las butacas, Conan se acerca, a ver si está bien, el que es su compañero técnico, rival, el doctor está ya también muy cerca, Cien Caras, se está incorporando, pero el rayo dice que tiene un problema en la rodilla, la rodilla izquierda, mientras que arriba del cuadrilátero, Conan y el perro frente a frente, lo que son las cosas, hoy Conan y Cien Caras están frente a los que les quitaron las máscaras, así es, aquí está el duelo del perro y Conan el bárbaro, derechas, pero no se derrumba Conan, con un solo golpe, está golpeando al perro, lo derrumba, vean ustedes, ahora proyecta contra las cuerdas, la parte de todo lo alto, la vuelta de campana, la asistencia médica contra, perdón, para el rayo de Jalisco, el doctor muy atento ahí, a la recuperación del rayo, mientras tanto Conan va a las alturas, a la tercera cuerda, pero también va a poner el perro, ver esto, y lo va a proyectar aquí contra la lona, un touch, del perro contra Conan, se durmió ahí Conan, tardó una eternidad en subir, en proyectarse, aprovechó bien el perro, un sentón, ahora lo tiene en espaldas planas, y no se recupera Conan, fuera Conan, eliminado Conan el bárbaro, y la arena se estremece, lo que son las cosas, ahora apoyando al Cándero Chistlán, al perro Aguayo, eliminado Conan el bárbaro, y la arena se estremece, lo que son las cosas, ahora apoyando al Cándero Chistlán, al perro Aguayo, en malas condiciones, el rayo, lastimado de una pierna ahí, el rayo, Grand Davies declarando triunfador, al perro Aguayo, ya el rayo no pudo continuar, Carmelo Reyes tampoco, no se recuperó, y se ha bajado ya, el perro Aguayo, ¿qué sucede Raúl Sarmiento? Pues va a ver, la situación física, de su compañero, que es precisamente, el rayo, que está malo, está mal de la rodilla, un golpe muy fuerte, el rayo, se queja el doctor, muy cerca, observando precisamente, lo que tiene, el rayo de Jalisco, que se ve, muy muy adolorido, la primera caída, ha sido para el rayo, y, para el perro Aguayo, así que, pues aquí, alcanzamos a oír, espérate, no me toquen, la lesión es en la rodilla, y vemos a, definitivamente, el rayo de Jalisco, muy muy lastimado, y vamos, vamos a tratar de oír aquí, le dice el perro, que parece que son los diamantes, doctor, ¿qué situación pasa? Hace una, una contusión, en la rodilla izquierda, pero si se puede recuperar, bueno, no tiene alterada, la articulación, bueno, pues eso es, lo que dice el médico, vamos a ver si, logra, el rayo recuperarse, está el señor, Herrera, de por parte de la empresa mexicana, de lucha libre, checando, el estado de, salud, el estado físico, de su luchador, para, evitar, una lesión más seria, por lo pronto, ahí está el perro, ayudándolo, creo que está, naciendo una buena fraternidad, Alfonso, de esta lucha, bueno, pues parece ser, que se recupera, ya el rayo de Jalisco, para él, y para el perro, la primera caída, ya Carbelo Reyes, no alcanzó a subir, y Conan, el bárbaro, fue liberado, con toque de espaldas, se imaginan ustedes, en forma permanente, esta pareja, doctor Alfonso Morales, el perro y el rayo, pues sería, sería una fraternidad, una asociación, increíble, lo que si es un hecho, es que las rodillas, son unas articulaciones, tan delicadas, que si no, se mantiene, una fuerza, sobre los cuatro músculos, que forman, la parte superior, de la rodilla, lo que se llama, el cuadríceps, siempre estará, expuesta, a una lesión, el exceso de peso, es dramático, y es lesivo, y es peligrosísimo, para la lucha libre, profesional, aquí está indicando, que está lesionado, el rayo de Jalisco, que ya tiene, la venia médica, y que la confrontación, debe de reanudarse, Miguelina, bueno pues, que sucede ahí, hay un diálogo, ahí entre, el perro, y Roberto Rangel, está también el médico, de Rensi, y es que el güero Rangel, decía, que si físicamente, no puede permitir, porque él como refri, tiene que cuidar, la integridad física, de los luchadores, él dice, que está bien, él dice, inclusive el perro, que él solo, puede seguir, en esta lucha, así que, va a guardar un poco, el rayo, para recuperarse, y esto va a continuar, va apenas una caída, hasta el momento, a favor del rayo, y del perro güero. Y bueno, pues lo que son las cosas, ahora cambia el panorama, el que está, el que está solo ahora, es el perro aguayo, ante 100 caras, y Conan el bárbaro, parece que el rayo, no se recupera, nos vamos a lo que será, la segunda caída, adelante, rudo, Arturo Rivera. gracias Miguel, que bárbaro, que apoyo de la gente, para todos los luchadores, están divididas, como nunca, la simpatía Raúl, si, definitivamente, que si, muy divididas, la verdad, es que el perro aguayo, tiene un gran apoyo, aquí en la arena México, 100 caras, quizás, desde que tiene menos seguidores, en esta ocasión, pero hay quien le aplaude. Claro, y ahí está, en ese duelo tan particular, con el perro aguayo, patada al pecho del perro, lo recibe de igual forma, ya en la lona, y ahí está, con el antebrazo, Carmelo Reyes, vuelo de rudos, que se odian, esta rivalidad, no podríamos asegurar, que termine, cuando alguien gane, ahí está, pagándole, con la misma moneda, y ahora, pues, una especie, de danza, ahí, Carmelo se encara, y la gente, le chifla, pero don Carmelo, está hecho en grande, y ahí su compañero, Conan, que muy atento, observa la acción, pues Conan, ha de estar de plácemes, que le aflojen al perrito, y que se lo dejen, quieto, ahora se quita, guayo, y que hace el rayo de Jalisco, hace por la causa, y este es en tono, dos, tres, Carmelo Reyes, en una genialidad, del rayo de Jalisco, está quedando fuera de combate, Raúl, está quedando fuera, cien caras, en esa genialidad, del rayo de Jalisco, pero, no son relevos australianos, esto no ha terminado, falta, de que rindan a Conan, vamos a ver, uno, dos, el perro, no ladró, se queda en suspenso, en la telenovela, que han hecho materialmente, los integrantes, de esta cuarteta, uno, dos, y también Conan, se queda con las ganas, vayas duelos, tan espectaculares, el güero Rangel, algo platica ahí, también el médico, mientras, aguayo, se baja, como los valientes, uno, dos, el güero, y mucha gente, se quedó con las ganas, de esos murmullos, de esos silencios, que presagian, tormenta, candela pura, es la que hay, sobre el cuadrilátero, nos lo apoya, muy moralmente, por el momento, Raúl, el rayo de Jalisco, si él apoya, aquí le está colocando, las espaldas, debe de venir, el conteo, Davis, uno, dos, y se movió, perfecto ahí, Conan, decíamos, tiene, inclusive, ya una venda, en la rodilla izquierda, el rayo de Jalisco, pero no quiere irse, e hizo, parte de lo suyo, Conan a la tercera, a volar, y con la rodilla, impacta sobre la humanidad, del perro, uno, dos, que capacidad, del señor Aguayo, para poderse quitar, este es Carmelo, que está fuera de combate, vamos a ver, que resulta, esta confrontación, que, siempre que se da, levanta pasiones, levanta polémica, el perro, con esta patada, ya está afuera, se mete Carmelo, pues debería venir, la descalificación, porque ya está, fuera de combate, se mete, el bueno Ranjel, fuera del cuadrilátero, y al fondo, usted lo ve, levanta la mano, así que, en dos al hilo, Raúl, por descalificación, está ganando, o me equivoco, tiene toda la razón, el triunfo, ya fue para el perro, y para el rayo de Jalisco, en dos caídas al hilo, pero, ¿quién los va a detener, allá arriba? El perro ahora, está desquitando, de cien caras, y la gente lo apoya, pero Conan está allá, y seguramente, molesto, bueno, le vemos el rollo, está molesto, porque perdieron, y a Conan, no le gusta perder, claro, a nadie le gusta perder, vea esta esquina, donde la sombra, de la derrota, está rondando, y aquí, este duelo, que seguía creciendo, y que no iba a parar aquí, y se mete Conan, pues vamos a ver, a lo mejor, la emprende con cien caras, por aquello, de que le jugó, chueco, eso no es ser compañero, le ha de estar diciendo, y efectivamente, lo está encarando, porque sentía Conan, que podía, él, ante el perro Aguayo, y le dice, ahora, éramos compañeros, esto ya acabó, y que explote, lo que tenga que explotar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, está cargando, hasta el impuesto, y la patada, a la Filomena, es lo que está doblegando, a cien caras, pues, cien caras, vuelve a quedar solo, Raúl, nuevamente solo, y ahí, con un cien car, con un Conan, que quiere, pero ahí, vean que la verdad, que capacidad tiene, cien caras, solo, se llevó a los dos, es que el perro intervino, para agarrar a cien caras, ya están abajo, ya van, por la primera fila, la gente, pues, a huir, ahora es cuando, hay que meterle velocidad, quisiera, Carlos Luis, después de romper la marca, emprender la huida, como estos aficionados, de primera fila, los de primera fila, aquí está, doctor, Alfonso Morales, toda esta serie, de vendetta, así es, mientras tanto, aquí aparece, este Conan, el bárbaro, el hombre, que vino a la capital, de la República Mexicana, a disputar, un campeonato mundial, y que hoy, está retando a cien caras, hoy está retando a cien caras, un hombre, que el año pasado, sostuvo, la lucha más importante, en este mismo escenario, cuando perdió la tapa, frente al Rayo de Jalisco, que va a pasar aquí, mientras tanto, Roberto, el Güero Rangel, el de Charca, San Luis Potosí, se muestra desconcertado, Pedro, el perro aguayo, tiene un feudo, muy particular, con Conan de Barbarian, este Conan, que nació en La Habana, que se desarrolló, luchísticamente, en la capital, de la República Mexicana, porque el hombre, bebió la savia, de la lucha, en Tijuana, Baja California, bajo la égida, de Super Astro, mientras tanto, Raúl, ahí hay un anuncio, muy importante, el perro aguayo, adelante, estamos aquí, y aquí está Conan, a ver con, parece que milagros, si suceden, yo acabo de ir al perro, a aceptar, un reto de cabellera, contra cabellera, y, para ponerle más, salsa a la comida, 100 caras, dentro de este mundo, pues esa fue, la respuesta de 100 caras, mientras que aquí, Pedro, el perro aguayo, creo que se impone, Miguel Hinares, en esta parafernalia, en esta lucha, de la confusión, en esta lucha, para la historia, entre el perro, y Conan, por la cabellera, bueno, pues esto no puede, quedar así, doctor Alfonso Morales, hay, viejas, rencillas, viejos quereres, ahí entre, Conan, el perro aguayo, y 100 caras, pero como decía Conan, por qué nada más, por el perro, por qué no le entra, 100 caras, para hacer esto más interesante, bueno, eso digo yo, bueno, pero que dice el rudo Rivera, pues que, aquí ya hay tanta, dinamita guardada, que tiene que explotar, y suena bastante, interesante, un triangular, donde, pues tendría que salir, uno de los, para mí cualquiera de los dos, no sirve para nada, pues cualquiera de los dos, no sirve para nada, y cuidado Raúl, porque tú estás, en la zona de fuego, y mientras tanto, Raúl Sarmiento, pues pudiera ser el cuarto, para hacer un cuadrangular, fíjate que no sería mala idea, hacer un triangular, porque esto está tan dividido, tan fragmentado, que si valdría la pena Miguel, bueno, pues aquí le estamos haciendo un poco al promotor, pero la palabra la tiene la empresa, mexicana de lucha libre, pero si, esto no puede quedar así, porque, pues aquí, hay que desencadenar, hay ya un odio tremendo, entre estos hombres, estrellas de la lucha libre, mexicana, la mejor del mundo, a través del canal, de las estrellas doctor, ¿tú qué harías Arturo? Pues no queda, yo creo, más alternativa, que ese triangular, porque ya, el, señor rayo, el Jalisco, está fuera de combate, 100 caras, lo sigue lesionando, de la rodilla, los tres, se odian, entre los tres, hay demasiado veneno, así que, no queda, desde mi punto de vista, más que un triangular, donde, el que pierda, perderá también, mucho prestigio, si, así es, y después de ver esto, yo creo que es muy importante, establecer Raúl Sarmiento, que la lesión del rollo de Jalisco, no es nada sencillo, porque parece, que tiene distendido, el ligamento, lateral externo, de la rodilla izquierda, si, la lesión es seria, no te contestaba, porque, estos hombres, pues no miden ya terrenos, se golpean, se dicen, yo no sé, que va a pasar, yo creo que, la empresa mexicana, pues los tiene que poner, a los tres, ahí arriba, y que mejor, para festejar, ahora en este mes de septiembre, los 58 años, de la lucha libre, pues, un triangular, de ese tipo, mi querido Alfonso, mientras, Tano Conan, Mientras tanto, Conan, de Barbarian, de origen cubano, que nos obliga, a recordar, aquel Giraldo de Hierro, que fue luchador, que posteriormente, fue promotor, y que se retiró, por una lesión, en la columna vertebral, allá en Texas, y aquí, continúa, Don Pedro, el perro aguayo, vamos, mientras tanto, creo que valdría la pena, valdría la pena, ir con Raúl Sarmiento, bueno, algún problema, surgió en el audífono, después, de tanto, caloneo, y la lucha, ahora se va, pues, a otro extremo, del cuadrilátero, acomodenle, el saco, la corbata, Raúl, que anda, lesionado, también, después, de tanto, empellón, y vea usted, qué manera, de odiarse, se ayudan, para defender, al rayo, pero se encuentran, y se dan, con todo, hasta con la cubeta, y el único, que está perdiendo, es el rayo de Jalisco, al cual, si encaras, sigue lesionando, pero recordemos, todo, lo que sucedió, el año pasado, doctor Morales, así es, mientras tanto, ya está ahí, cerca, en la línea de fuego, Raúl Sarmiento, y aquí está Conan, vamos a acercarnos, ahora que hay un poquito, de paz, Conan, sería contra los dos, que no se te escape, llama al perro, para que hoy, diga si sí o no, ya eso no puede ir, otra semana, ya no tiene caso, eh, yo le suplico, a la máxima, jerarca, que es, Francisco Alonso, que ya de una vez, vamos a terminar eso, cabellera, contra cabellera, contra cabellera, un triángulo, sí, esa es la petición, de Conan, vamos a ver, ahora que viene, el señor Aguayo, que lo está escuchando, todo el público, de la arena México, si él aceptaría, esa lucha, exponiendo la cabellera, de una vez, de una vez Conan, mira Conan, a mí, ninguno, de todo el mundo, me ha hecho correr, menos tú Conan, ok, mira, perro, hablas muy bonito, pero es todo lo que hace, son seis meses, que yo esperaron, que tú me digas que sí, siempre oigo, no, no y no, vamos de una vez, vamos a hacerla, porque yo no lucho contigo, jamás, hasta que no sea un reto de cabelleras, sigue aquí, enfrente de todos los aficionados, y los televidentes, acepta como hombre, sí o no, no te rajes, y eso sí te digo Conan, ¡Viva México! ¡Viva México! Televisa le lleva a usted, a través del canal de las estrellas, la mejor lucha libre del mundo, El extracto, y ahora vamos al cartón del humor con Tony, bueno amigos, pues ya lo declaró el perro de Aguayo, me echaron montón, pero, yo pensé que eran mis amigos, el mejor amigo del perro era el luchador, así es que la semana que entra, un duelo entre cabellera sensacional, que gana el que luche más, y el que hable menos, gracias Tony, pues ya vimos el humor plasmado, en esta ocasión de Tony, pero que dice la cátedra de los rudos, cuando mencionan a Pedro, el perro Aguayo Arturo, estamos hablando de un luchador, que creo que está en la etapa, más consagrada de toda su carrera, porque la gente se le ha entregado, como pocas veces hemos visto, o he visto, a un luchador, hoy la gente, fue del perro Aguayo, un señor rudo, señor rudo, bueno lo cierto, es que el perro Aguayo, salió en Pran Grande, en esta ocasión, en esta volumental, Arena México, y junto con el Rayo de Jalisco Junior, formó, una gran sociedad, ojalá, en lo futuro, lo podamos ver, ya en forma permanente, con el rayo, pero como técnico, bien amables amigos, estamos llegando al final, a nombre de todo el equipo, ha sido un placer, compartir con ustedes, esta vibrante, introducción de la lucha libre, a través del canal de las estrellas, hemos visto, a las estrellas, de la lucha libre, en el canal de las mismas Miguel, así es, además una función redonda, donde hemos visto, a gente como, el japonés Dagasaki, Chris Adams, Von Eric, y bueno pues, los primeros fueron, Chino Achiu, Ciclón McKay, Bobby Samson, Jackie Joy, los más recientes, los que ya mencioné, y viene el aniversario, quincuagésimo octavo, de la lucha libre Arturo, exactamente, de repente, el canal de las estrellas, se vistió más que de gala, porque hemos tenido una función, como hace mucho, pero mucho tiempo, no se veía, vaya buena manera de iniciar, muy bien amables amigos, a nombre de Raúl Villarreal, en la producción, de Alberto Salazar, de Miguel Cázares, de Miguel Ramírez, a nombre de todos, gracias.